Para tiempo significa un montón poder hacer memoria de nuestra historia y también de nuestro país en este espacio tan significativo para los derechos humanos, para los derechos a la comunicación, un derecho tan importante para nuestra cooperativa, una cooperativa de comunicación autogestiva con una historia fuerte de un vaciamiento y que hoy podemos estar acá con juventudes en este programa de Jóvenes sin Memoria presentando nuestra historia y cómo trabajamos y de qué manera compartimos nuestra mirada en este mundo, acá en este espacio, significaba mucho para toda nuestra cooperativa. El documental de tiempo cuenta la historia nuestra desde que éramos un diario con una patronal hasta que nos transformamos en una cooperativa, de una manera coral donde todos participamos contando nuestras propias experiencias y la experiencia colectiva también que tuvimos hasta que hoy somos esto, que es un diario hecho por nosotros, donde todos somos socios y todos participamos en las decisiones que se toman para llevar adelante el diario. Mi nombre es Lucía Peirano, soy coordinadora del espacio de formación del diario Tiempo Argentino. Soy Daniel Baca, trabajo en audiovisual del diario Tiempo Argentino y también formo parte del Consejo Administrativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!